¡Hola hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trego. No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vamos a estar haciendo unas manualidades súper bonitas con tema de Día de Muertos. Sí, yo sé que no es Día de Muertos, ni estamos cerca de Día de Muertos, o bueno, al menos no cuando estemos subiendo este video, posiblemente cuando tú lo veas, ya estemos en esas fechas. Pero bueno, lo importante es que esta manualidad puede ser para Día de los Muertos como puede ser nada más para una habitación con tema de Día de Muertos. En este caso puede ser utilizada para Esquelita Calavera o puede ser utilizada para Coco, ya que está ahorita, acaba de salir la película de Coco, que está súper linda, si no la han visto, se las recomiendo. Y bueno, sí, entonces esta manualidad o varias manualidades van a ser decoraciones para una habitación de muñecas. Pueden hacerla en grande también si ustedes quieren utilizar los mismos materiales o otro tipo de materiales en versiones más grandes. Estas van a ser versiones miniaturas porque lo voy a hacer tamaño muñecas. Pero si ustedes lo quieren hacer más grande, adelante, usen su imaginación. Y si no tienen alguno de los materiales que yo voy a estar utilizando, no se desanimen, pueden reemplazarlo. Por ejemplo, si voy a estar utilizando foamy metálico, pueden ustedes utilizar foamy normal. O si no tienen foamy, pueden utilizar papel de color, papel de construcción, cartón, cartulina. Usen su imaginación. Y pues, ¡empecemos! Y bueno, lo tradicional, muy tradicional para lo que es Día de Muertos es el papel picado. Entonces vamos a estar haciendo estos, papel picado en versión pequeña. Y bueno, para la primera voy a estar utilizando papel crepe. Yo lo conozco como Extreme, me acuerdo que se llama papel crepe. Pero en sí pueden utilizar cualquier papel de color y las tijeras. Y bueno, lo único que vamos a hacer es que vamos a agarrar unas tiritas y vamos a estarlo doblando. Recuerden que es tamaño muñeca, así que con un cuadrito así vamos a ir doblando. Vamos a ir a doblar. Recuerden que las veces que lo doblen es lo largo que va a ser. Para mí eso está bien. Para que quede más o menos de ese tamaño le di, me parece que cinco vueltas. No conté. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Lo vamos a aplastar muy bien de las orillas para que quede todo completamente pegado. Y bueno, voy a estar cortando la orillita para que me quede más chiquito. Esto realmente les digo, no tienen que hacerlo. Yo simplemente porque lo estoy haciendo tamaño muñeca, lo quiero más o menos así como de una pulgada por una pulgada. Y bueno, lo único que voy a estar haciendo es que voy a agarrar mis tijeras estas, voy a doblar. Y les digo, si no tienen de estas tijeras pueden hacerlo con tijeras normales. Simplemente ahí y voy a cortar este pedazo. Ahora voy a simplemente voy a agarrar mis tijeras y voy a cortar la forma que yo quiera. En este caso voy a cortar, voy a tratar de formar un corazón. Entonces tengo que hacer como medio corazón. Así. De esa manera. Y voy a agarrar un perforador y voy a hacer unos agujeros. Eso. Listo. Entonces bueno, ya que está así, simplemente lo vamos a abrir. Así. Y así muy fácil, tienen un papel. Y vean, ese es de corazones y así. Pero en sí puede ser de puros corazones, de triángulos, cuadritos, lo que ustedes quieran. Y como les digo, esto lo pueden cortar y pueden separarlos y ponerlos salteados. O pueden dejarlo así. Y bueno, en este caso lo voy a dejar así. Y seguimos. Listo. Y bueno, ahora vamos a estar haciendo estas florecitas. Y para estas florecitas vamos a estar ocupando nada más del mismo papel crepe. Las tijeras y cinta. Y vamos a formar unas florecitas así. Bueno, y para esta vamos igual a hacer, vamos a utilizar de este papel. Lo único que vamos a hacer es que lo vamos a ir juntando así de esta manera. Dando vueltas y juntando y dando vueltas y juntando. Listo. Y vamos a agarrar la parte de abajo y simplemente le vamos a torcer así. Agarramos un pedacito de cinta y pegamos por abajo. Y esta parte la pueden hacer con tijeras normales. Yo en este caso tengo estas, voy a utilizar estas. Y lo único que voy a hacer es que voy a cortar así para que nos queden unas onditas. Y bueno, yo sé que no quedan perfectas, pero no importa porque ya pues igual se van a ver bonitas. Y ya si juntamos varias, vean, se ven súper bonitas. Miren eso, se ven lindas. Y lo único que hicimos fue enrollarlas como conito y pegarlas. Ok, por la siguiente manualidad pueden utilizar calcomanías. Yo tengo por ejemplo estas. O pueden imprimir. Que en este caso lo único que hice fue imprimir unas hojas, unas calaveras así como... Y pintarlas. Entonces ya tienes tus calaveritas así. Y las puedes imprimir o las puedes simplemente dibujar. Así que eso es muy fácil. Y pues las cortamos y listo. Ok, para la siguiente manualidad, como les digo, ya tengo aquí yo mi calaverita cortada. Y bueno, como les digo, la pinté nada más con marcador. Y la recorté. Entonces voy a estar agarrando un cuadrito de foamy. Puede ser foamy, yo tengo este brilloso, voy a utilizar este. Pero pueden utilizar el que ustedes tengan. Simplemente vamos a cortar un cuadro donde lo podamos pegar. Y lo pegamos. Listo, bueno, ya que tengo así esto pegado, voy a estar agarrando cuatro tiritas así. Que van a ser para pegar en los lados. Y una para pegar en la parte de arriba como si fuera una casita. Va a ser como un triangulito. Y simplemente lo voy a pegar con mi pegamento silicona caliente. Y pegamos esta parte arriba. Listo. Y ahora simplemente vamos a decorar con unos brillitos. Pueden utilizar flores, botones, lo que ustedes tengan. Y bueno, en este caso yo tengo estos, voy a estar utilizando estos. Y simplemente decoramos lo más que queramos. Listo, así va a quedar. Y les digo, para la siguiente modalidad vamos a estar haciendo algo parecido al papel picado. Es simplemente una decoración, pero algo parecido al papel picado. Pero es en foamy. Y bueno, vamos a estar utilizando foamy. Y vamos a estar utilizando igual. Pueden ser galcomonías o de esas mismas imágenes. Yo voy a estar utilizando estas. Listo. De esa manera. Y bueno, voy a estar aquí nada más para que vean. Lo único que hice fue poner un poquito de pegamento. La pegamos. De esa manera. Entonces, ya que la tenemos así, lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar estas tijeras. Pueden utilizar, como les digo, cualquier tijera. Si yo tengo estas, voy a aprovecharlas. Y simplemente voy a estar cortando así. Y así. Y listo. Así van a quedar. Y bueno, podemos agarrarlo. Lo podemos dejar así o podemos agarrar nuestro perforador y hacerle unos agujeritos. Nada más para que quede más como papel picado. Y listo. Así queda. Y bueno, ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a agarrar un listón. Y simplemente los vamos a estar pegando por la parte de atrás. Pueden, dependiendo del material que usen para eso. Si usan papel, pueden simplemente pegarlo con cinta. En este caso, yo lo voy a estar pegando con mi pegamento porque eso va a ser muy pesado para simplemente pegarlo con mi pegamento de barra. Y ahorita en este momento no tengo del otro. Así que vamos a estar haciendo eso. Y van a ver cómo queda. No, así va a quedar. Bueno, en este caso les digo, nada más lo puse con cinta, nada más para que vean cómo queda. Pero lo pueden pegar con cinta o lo pueden amarrar en alguna parte. Así que, pero queda muy lindo. Ok, y seguimos. Y bueno, para nuestra siguiente manualidad vamos a estar agarrando una caja de cerillos. Simplemente una cajita de cerillos. Pueden, si no tienen una cajita de cerillos, simplemente pueden cortar lo que es un cuadrito y cortar o dado sea hacer su propia cajita. Yo en este caso voy a utilizar esta. Y bueno, lo único que voy a hacer es que voy a estar agarrando un pedazo de foamy que pueda caber aquí adentro. Pero simplemente lo voy a meter y voy a poner un poquito de pegamento, nada más para que no se vaya a despegar. Pero que sea nada más de ese tamaño. Y si lo metemos, cabe perfectamente bien. Ahí está. Es así. Simplemente un cartoncito. Y les digo, puse pegamento nada más para que no se nos despegue. Así está. Y bueno, voy a estar agarrando también una de las calaveritas esas que tengo. E igual voy a estar poniendo un poquito de pegamento. Y la voy a pegar en el centro. Y para eso ya no les dije, pero vamos a estar haciendo lo que llaman un nicho, pero en miniatura. Ahí está. Lo podemos de hecho dejar así, ya se formó como si fuera un cuadrito. Pero bueno, en este caso yo no voy a estar haciendo eso. Voy a hacer algo diferente. Así que bueno, voy a estar agarrando también un pedazo de foamy. Y va a ser un foamy que esté un poquito más grueso que esto y que me quede un pedazo hacia arriba. Así que sí, un pedazo, un foamy así como en ovo. No sé cómo se dice en español. Como un círculo largo. No sé cómo se llame eso, disculpen. Pero sí. Y pues plano de abajo. Entonces bueno, ya que lo tengamos así, con un lápiz simplemente vamos a trazar lo que es la orillita. Y vamos a cortar en esa orillita, pero un poquito por dentro de ese dibujo que hicimos. De lo que es el dibujo de esto. Un poquito por dentro de eso vamos a cortar. Y sacamos ese cuadro. Listo. Y bueno, ya lo tenemos así. En la parte que corté nada más le puse un poquito de pegamento para volver a juntar las partes. Pero como verán, la línea que había hecho, les digo, corté un poquito hacia adentro. Y bueno, ahora voy a estar pegando esto aquí. Listo. Vean, así va quedando. Y bueno, ahora voy a agarrar un cuadrito y lo voy a poner. Bueno, ahora ya que lo tenemos así, vean qué bonito. Simplemente vamos a estarlo decorando. Bueno, para decorar voy a estar utilizando sobrantes. Tengo de esos. Tengo las bolitas estas que quedaron sobrantes de esto. Tengo plumones. Y bueno, cualquier cosa que quieran utilizar. Esta es nada más para decorar. Pueden poner florecitas, corazones, lo que ustedes quieran. Así que pues, hagamos eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!